Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Toma de Decisiones, ya en nuestro segundo encuentro, en esta en esta unidad de Toma de Decisiones, que es tan compleja, es tan tan bonita, es tan tan del día a día en los contextos organizacionales y no solamente en los contextos organizacionales, sino en la vida de cada ser, una toma de decisiones que en la perspectiva de las organizaciones, pues no es cualquier toma de decisiones, porque involucra, como lo hemos visto en el encuentro anterior, involucra muchísimos aspectos que pueden llevar al éxito, a la competitividad o al fracaso a las organizaciones. Bien, la tarde de hoy vamos a recordar, así a grosso modo, lo que veíamos en parte en el encuentro anterior, que hablábamos que era tomar decisiones. Tomar decisiones era adoptar una posición, implica dos o más alternativas bajo consideración, y la persona que decide tendrá que elegir entre ellas. También decíamos en el encuentro anterior, y hablo de que decíamos, porque esta primera parte la tomé de lo anterior, que Che Abenato nos decía que la toma de decisiones es un proceso que consiste en hacer un análisis y elegir entre varias opciones un curso de acción. La toma de decisiones es, como bien se ha dicho, es un proceso de identificar, es un proceso de resolver problemas. Una buena decisión requiere utilizar un proceso definitivamente estructurado, con independencia, con cierta complejidad, diría yo, que tiene que ver, o que en el que es preciso asumir, por ejemplo, qué está sucediendo en los entornos, es preciso que nosotros podamos identificar las situaciones que rodean en la toma de decisiones. La toma de decisiones, su éxito, pues está relacionado con la solución que nosotros pretendemos alcanzar, ¿sí? Que se refiere a la acción o el efecto para resolver la dificultad o la duda o el problema que podamos tener. Se refiere al problema en sí, que es un asunto del que se espera una solución, es algo con lo que no estamos conformes y deseamos cambiar, y también está relacionado con la solución del problema. Definitivamente, esa solución que nos habla de que tenemos que generar un camino a seguir para poder resolver todo lo que nos está afectando. Nuestra capacidad de tomar decisiones tiene que ver con asumir riesgo, tiene que ver con ser creativo, tiene que ver con buscar alternativas a problemas, tiene que ver con retos, tiene que ver con intenciones, ¿sí? Esto de tomar decisiones, siempre, la toma de decisiones siempre está movido por algo. La acumulación de experiencia, si consideramos, por ejemplo, que cuando más se aprende es como la consecuencia de los propios errores. Todo esto son cosas que nosotros tenemos que tener presentes en el momento de la toma de decisiones. En la toma de decisiones tenemos que tener en cuenta que la misma tiene efectos futuros, que la toma de decisiones, este, tiene que, a ver, tiene que ver o tienen en sí un impacto, que es posible la reversibilidad, que tiene que estar, perdón, enfocada en la calidad, este, que tiene que ver con la periodicidad. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, primero, que los efectos futuros tienen que ver con la medida en que los compromisos relacionados con las decisiones afectará el futuro. O sea, cada decisión que uno tiene, que toma en la vida, vámonos a hablar en primer punto, vamos a hablar de en lo personal, ¿sí? Cada decisión que yo tomo en la vida tiene un efecto futuro. No he visto todavía una decisión que se tome y que, y que, pues, porque es que hasta el simple hecho de que no pase nada es un efecto, ¿sí? Hay un efecto positivo, puede haber un efecto negativo, pero siempre la toma de decisiones tiene un efecto. Por eso es que en el contexto de las organizaciones, la toma de decisiones no es cualquier cosa, tiene que ser pensada, tiene que ser analizada, tiene que ser estructurada. ¿Para qué? Para poder acoplar su efecto a lo que espera la organización. Decimos que hay, de que es necesario tener en cuenta la reversibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso se refiere como al efecto en que una toma de decisiones puede revertirse y de allí podemos, a ver, o mitigar, podemos mitigar el impacto, podemos mejorar, ¿sí? Porque de pronto, mientras se está tomando una decisión, se están analizando muchos factores, pero es posible, recordemos que somos humanos, que alguno de esos factores no esté, no haya estado previsto. Entonces, la toma de decisiones, una vez que se, una vez que se toma, es difícil, pero no es imposible la reversibilidad. Y allí es donde nosotros tenemos que actuar de manera inmediata para que los efectos que tengan, pues sean efectos positivos y no negativos. ¿Que la toma de decisiones tiene un impacto? Sí. ¿Que ese impacto puede ser positivo? Sí. ¿Que puede ser negativo? También. ¿Sí? Entonces, ese impacto se refiere a la medida en que lo que yo voy a decidir va a afectar, va a afectar algunas áreas o actividades de la organización. El impacto puede ser extensivo a toda la organización, puede ser un impacto que esté concentrado o limitado a un área o un departamento, ¿sí? Pero lo que quiero aclarar con esto es que positivo o negativo cada decisión que nosotros tomamos dentro de la organización, pues tiene un impacto. Tiene algo positivo, tiene algo negativo. Igual que cuando uno como ser humano, en lo personal, pues toma una decisión. ¿Que la toma de decisiones tiene que apuntar a la calidad? Sí. Se toman decisiones en los contextos organizacionales con la intención de que todos los procesos, de que todo lo que se desarrolla en las diferentes áreas de la organización, pues se fortalezcan en calidad sobre lo que, sobre lo que la, sobre lo que la empresa o la entidad realiza. La periodicidad, ¿de qué nos habla? Este, este elemento responde a la pregunta de si una decisión se toma frecuentemente o se toma excepcionalmente, ¿sí? O sea, se refiere a si la decisión es una toma de decisiones que es frecuente, ¿sí? Que está estructurada, que muchas veces sabemos qué es lo que se va, qué es lo que se va a decidir cuando se presenta alguna situación dentro de la organización. O puede ser una toma de decisiones excepcional, que entonces allí nos estaría ubicando en un contexto de decisiones que se toman en los altos niveles, de decisiones que son complejas, que no afectan a una sola parte, que no son rutinarias, a esto que se refiere la periodicidad. Con respecto al proceso de toma de decisiones, tenemos que pensar en que ella, al igual que todos los procesos que se desarrollan o que se realizan en el contexto de las organizaciones, pues tiene como un proceso, ¿sí? Que no es un proceso que surge de manera, a ver, así arbitraria, o que es un proceso que surge porque sencillamente nos provocó hacerlo, ¿sí? Por lo general, la toma de decisiones atiende a situaciones que se generan en el contexto de las organizaciones. Y la mayoría de esas situaciones, pues son muy particulares. Unas para solucionar problemas, otras para mejorar algunos hechos, algunos procesos, algunos productos, este, para generar calidad, ¿sí? Tiene, la toma de decisiones es un proceso que tiene muchísimas razones de ser, ¿sí? Aquí básicamente estoy enfocándome en la toma de decisiones considerando que existen situaciones particulares dentro de los contextos organizacionales que requieren ser organizadas. Y allí, uno de los primeros aspectos para poder llevar este proceso a feliz término, es identificar qué está sucediendo, ¿sí? Allí yo tengo identificación del problema, pero puede ser sencillamente identificación de la situación o de lo que me está motivando o me está generando el que realice o el que tome una decisión sobre un hecho en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo? Yo tengo que identificar qué está pasando, yo tengo que ver, ¿sí? Cuál es el comportamiento, qué es lo que nos está llevando a nosotros a la necesidad de tomar una decisión, qué está causando el hecho, ¿sí? ¿Qué pasa si yo dejo que ese hecho continúe? Este, ¿qué efecto puede tener lo que está sucediendo? Y allí, una vez que se diagnostica, se identifica el problema, yo puedo tomar, empezar a generar posibles posibles caminos, posibles alternativas para dar una solución. Las técnicas más utilizadas para identificar problemas, por ejemplo, es en los contextos de las organizaciones, son las reuniones que me permiten oír, ¿sí? A las personas involucradas qué es lo que está sucediendo. Eso me genera todo lo que aporta el personal, lo que aportan los involucrados, una tormenta de ideas para yo poder analizar e identificar la situación. Puede ser a través, se toman decisiones a través de votaciones, de votaciones ponderadas, puede haber, por ejemplo, toma decisiones por reducciones de listado, puede, se puede tomar decisión con base a encuestas, a entrevistas, a información que yo recabo dentro del contexto en el que estoy, o para el que estoy tomando la decisión. Después tenemos el análisis del problema. Este análisis, pues, es fundamental, para este análisis es fundamental que nosotros conozcamos, este, o que tengamos toda la información que nos va a permitir comprender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Ya que contamos, una vez que contamos con datos e información, lo que viene o lo que, sí, lo que viene es poder comprender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Con la información que tenemos. Esto se va a lograr cuando nosotros logremos estructurar y logremos analizar cuáles son las fallas. Si el problema resulta muy complejo, pues, se deberá, por ejemplo, dividir en segmentos y describir cada uno de los segmentos para luego unir esa, esa, eso en una, en una, en un núcleo que nos permita ver o comprender la dimensión de lo que está sucediendo. Dentro de las técnicas, existen técnicas de, definitivamente, para este tipo de análisis de problemas que nos van a llevar a la toma de decisiones. Y estos análisis, por ejemplo, puede, los podemos ver a través de gráficos, los podemos ver a través de, por ejemplo, un análisis de pareto, podemos verlo a través de un análisis de causa-efecto. Hay muchísimas herramientas de un histograma que nos permiten ver o poder analizar qué es lo que está sucediendo. Una vez que nosotros hemos analizado, pues, sencillamente tenemos que generar, generar las, las soluciones potenciales. Esta, esta, esta generación de, de, de soluciones potenciales es para llegar alternativas, ¿sí? Es para poder visualizar las alternativas, o ponerla, o a ver, como exponerlas, ¿sí? Yo diría más, generar las soluciones para, y luego exponerlas para poder optar por las, por la solución que más convenga. Se pueden generar preguntas como, por ejemplo, ¿cómo puede eliminarse las causas del problema? Para generar una posible solución. O, ¿de qué manera, a ver, de qué manera pueden reducirse los aspectos o las fuerzas negativas que están envolviendo la situación que yo estoy, para la cual estoy tomando una decisión? O, ¿cómo puedo minimizar lo que está sucediendo, la carga negativa que tengo? ¿Cómo puedo optimizar la fuerza positiva? Puede ser a través de tormentas de ideas también, puedo utilizar análisis de paretos, puedo estimar, elaborar una matriz de jerarquización. Hay muchísimas formas para generar soluciones potenciales. Lo importante es generar tantas como sean posibles para que, y que todas nos lleven a una solución favorable, para poder tomar o decidir finalmente cuál es el plan de acción que yo voy a tomar, ¿sí? Y estos fundamentos, aquí pues se trata la toma de decisiones y los planes de acción. En este punto se trataría entonces de definir los problemas, de recopilar los datos, de generar las opciones, de elegir el curso de las acciones, ¿sí? La implementación de la decisión y su posterior evaluación. Fíjense que cuando nosotros analizamos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que, o de dónde tenemos que partir? Hay una secuencia, ¿sí? Que la misma naturaleza de lo que ocasiona el problema, pues nos va a ir dando como opciones sobre lo que hay que hacer, o cómo hay que hacerlo, o cuándo hay que hacerlo, o para qué hay que hacerlo. Y la implementación de la decisión nos va a permitir la evaluación o la valoración de lo que nosotros finalmente decidimos para poder seguir adelante con la decisión, o revertir la decisión, si es que el impacto no es bueno, o no es considerado, o no nos acerca, a lo que realmente, pues, nosotros queríamos optimizar, o queríamos mejorar, o queríamos sencillamente solucionar. Bien, los enfoques de los sistemas, el enfoque de, perdón, de sistemas en las decisiones, estaba ubicándome en otro, ok, el enfoque de sistema en las decisiones nos habla, o nos dice, de que el pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades, para ver las estructuras que subyacen a las situaciones complejas, y de este modo conseguir que la toma de decisiones conduzca a mejorar, a mejoras significativas y duraderas. Esto nos lo dice, este, el autor de lo que, de, de la teoría de sistemas, y él nos habla de, de ver las estructuras que subyacen a las situaciones complejas, y de este modo corregir, pero nos habla de una visión que nos ubica en, en, en la totalidad, ¿sí? Para tomar una decisión, nosotros no podemos pensar en que solamente, por ejemplo, voy a tomar una decisión sobre el departamento de producción, ¿sí? Una decisión que estima el aumento en los volúmenes de producción. No puedo tomar una decisión solamente pensando en eso, ¿por qué? Porque ese departamento tiene, o está, o se desarrolla, ¿sí? A través del componente humano, ¿sí? O como mínimo, el componente humano es un factor fundamental dentro de la productividad, o de la producción, no vamos a hablar de productividad, de la, de la producción que puede tener una organización. ¿Y cómo hago para decidir, producir más, si yo no, si el, si el, si el componente humano o el capital humano no está conteste con lo que yo, con, con el, con la, la decisión que tomé para aumentar la producción de mi organización? Hay decisiones que no se pueden tomar solamente pensando en una, en una sola, en una, en una sola área, en un solo departamento, en una sola persona. Recuerden que las organizaciones están conformadas por un conjunto de personas. y que, este, tienen una estructura y que, como las organizaciones, como sistema, cuando uno de sus componentes falla, la tendencia es que, a que no falle todo el sistema. Entonces, la toma de decisiones tiene que ser en esa misma perspectiva. No puedo tomar decisiones con, con, con base a una, a una sola, a una, a una situación pensando en que no me va a afectar el resto de la organización. Tengo que, la tendencia es que yo, una vez que estoy analizando, valore que, que con la decisión que yo voy a tomar, qué puntos, a quiénes, cómo en su totalidad voy a afectar y qué impacto van a tener finalmente en la organización. El pensamiento sistémico, en la toma de decisiones, es un marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas que se han desarrollado en los últimos 50 años, para que los patrones totales resulten más claros y para ayudarnos a modificarlos. Todo ello supone una visión del mundo extremadamente intuitiva. Definitivamente hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, muchísimos aspectos, muchísimos procesos que hay que valorar en, en la toma de decisiones. Independientemente de que las decisiones pues sean, sean básicas o que las decisiones sean rutinarias o que las decisiones sean de adaptación, de innovación, de grupo, este, que sea, no importa el tipo de decisión que se vaya a tomarse. Tipos de decisiones existen muchísimas dentro del contexto de la organización, pero independientemente de ellos, tenemos que partir de la idea de sistemas en la toma de decisiones. Bien, con estos pequeños tips sobre el, sobre la toma de decisiones, de los procesos que trae consigo, de lo que tengo que valorar en, en su desarrollo, hay suficientes aspectos para reflexionar sobre este fenómeno que es cada día más complejo. ¿Por qué? Porque la dinámica en la que se mueven las organizaciones pues es muy, es muy compleja, ¿sí? Tiene muchísimas cosas que, muchas cosas que valorarle, tiene muchísimas cosas que interpretar de tanto del contexto interno como del contexto externo a la organización y cuando, y cuando tocamos la parte externa, pues se complejiza más porque los entornos de las organizaciones o donde están las organizaciones en nuestra sociedad son entornos muy complejos, ¿sí? Que tienen dinámicas en el área política, económica, financiera, ambiental, o sea, una dinámica tan compleja, que muchas veces, tan compleja y tan confusa, que muchas veces dificulta la toma de decisiones y aquí es donde cada gerente, cada líder tiene que valorar, tiene que estudiar, tiene que estimar muy bien la decisión que va a tomar, cómo, cuándo, dónde y por qué la va a tomar. Bien, con esto me despido la tarde de hoy deseándoles feliz éxito y recordándoles que cualquier duda, cualquier consulta pueden hacerlo a través de la plataforma que con gusto daré respuesta a la brevedad posible. No siendo más por la tarde de hoy, me despido de ustedes deseándoles un feliz día.